Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de parainidiantes.info. Bueno, muchos de vosotros nos habéis preguntado sobre el trámite de inscripción de matrimonio o lo que se conoce jurídicamente como transcripción de certificación extranjera. Es el procedimiento que se realiza cuando un español está casado en el extranjero, ¿de acuerdo? Y necesitamos inscribir el matrimonio, o mejor dicho, transcribir esa certificación de matrimonio extranjera al registro civil español. Ese proceso además se hace en estas circunstancias, cuando el español ha ido al extranjero y se ha casado en el extranjero, ¿vale? Muy importante para hacer procedimientos de reeducación en el régimen comunitario y también muchas veces lo estamos haciendo cuando un ciudadano extranjero que ya estaba casado en su país adquiere en un momento posterior la nacionalidad española y necesita inscribir ese matrimonio para que tenga validez jurídica también en España. Pues bien, ese proceso es un proceso no muy complicado en cuanto a documentación, pero sí un poco tedioso en cuanto al tiempo, ¿vale? Porque normalmente hay que pedir citas a los registros civiles, hay que presentar la documentación perfectamente legalizada, etc. Y luego el expediente pasa normalmente al registro civil central, salvo que el procedimiento lo hagamos en los consulados, donde suele tramitarse en el consulado y luego solamente la última fase en el central, pero quiero decir que al final la inscripción se hace en el registro civil central en Madrid y este proceso se puede llevar bastante tiempo, ¿vale? De hecho, ahora los plazos estamos muy fácilmente en un año y medio, dos años. Pues bien, este procedimiento es importante que lo hagáis bien, ¿vale? Para evitar mayores retrasos, ¿vale? De los que ya tiene el propio expediente en sí y nosotros hacemos este procedimiento en cualquier parte de España, ¿de acuerdo? O sea que si estás interesado o necesitas hacer la transcripción de tu certificación de matrimonio al registro civil español para hacer un procedimiento de reeducación familiar, por ejemplo, una tarjeta comunitaria, en estos casos es muy importante hacer este expediente, ¿vale? Pues puedes contar con nosotros, puedes contar con nosotros porque nos podemos encargar de todo el procedimiento. Además, nosotros lo hacemos directamente en el registro civil central. Intentamos evitar la presentación en los registros civiles locales del municipio del solicitante para evitar mayores retrasos y lo que hacemos es presentarlos directamente en Madrid, en el registro civil central. O sea que si estás interesado, ponte en contacto con nosotros porque podemos ayudarte, ¿vale? Podemos ayudar a encauzar ese procedimiento que muchas veces se hace necesario, como decimos, en los casos en los que el español se ha casado en el extranjero o un extranjero se ha nacionalizado estando ya casado en el extranjero y desea inscribir su matrimonio en el registro civil español. Sin más, espero que podamos ayudarte en el futuro y aquí estamos para hacerlo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.